Un buen número de pequeños participó este miércoles en el taller de manualidades navideñas puesto en marcha por primera vez este año, conjuntamente por la Asociación de Amigos de la Biblioteca y el propio Ayuntamiento. El taller, que tuvo lugar en la Biblioteca Municipal, enseñó a los niños y niñas a elaborar su propio Christmas con vistas a las próximas fiestas, unos trabajos en los que los pequeños pusieron toda su dedicación y demostraron también su gran creatividad, siempre con un toque personal y muy navideño. ¡Gracias!